Es la Ferrera Records Entonces que wey, si va a hacer o no se va a hacer cabrón No wey, como que no me noto esta noche wey No seas pinche maricón cabrón Está bien perro, fácil Dinero fácil perra, hey Dinero fácil perra, ho 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 Yo quiero Rolex, tu sascotes Voy por el Vortex, fíjate y come Yo pongo flex, ya no más ex Trap de mex, cateco complex Yo quiero Rolex, tu sascotes Voy por el Vortex, fíjate y come Yo pongo flex, ya no más ex Trap de mex, cateco complex Yo persigo el money, 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 money Yo persigo el money, 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 money Yo persigo el money, 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 money Yo persigo el money, 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 money ¿Entonces qué, wey? ¿Te late o no te late el pedo, cabrón? No, wey, ¿cómo que no es lo mío, wey? No mames, cabrón, ¿qué chingas vas a durar en la puta calle, wey? Mames. Dinero fácil, perra, hey. Dinero fácil, perra, ho. Dinero fácil, perra, hey, 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 hey. Dinero fácil, perra, ho, 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 ho. Dinero fácil, perra, hey. Dinero fácil, perra, ho. Dinero fácil, perra, hey, 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 hey. Dinero fácil, perra, ho, 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 ho. Mira cómo sigue este ritmo, hoy está malandro, mucho brillo. Un Real G con estilo, pegando duro, ya sabes, mijo. Mira cómo sigue este ritmo, hoy está malandro, mucho brillo. Un Real G con estilo, pegando duro, ya sabes, mijo. Yo persigo el money, 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 money Mirame tan vino y lujoso, así es el negocio sucio Mirame tan loco y bastoso, son los billetes socio Dinero fácil perra hey Dinero fácil perra ho Dinero fácil perra hey 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 Dinero fácil perra ho 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 Dinero fácil perra hey Dinero fácil perra ho Dinero fácil perra hey 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 Dinero fácil perra ho 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 Rod Wilder produciendo Perrera Records Easy Money Bitch Easy Money Bitch Easy Money Bitch